En este caso hablamos de Sabores de Tandil, la Semana Gastronómica. Mario Wigner, Liliana Cañoli, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo andas? Bueno, cuéntenme, un año más. Sí, el sexto año del plato solidario. Arrancamos allá hace seis años atrás, en una charla de café de amigos. Estaba Mario con Alejandro Arex en ese momento, que estaba presidiendo el banco. Y dijimos, tenemos que hacer algo juntos. La tarea que tenemos nosotros como banco va de la mano del alimento. Y bueno, el trabajo de la asociación de hoteles, confiterías, bares y afines, que es muy largo el nombre. Por supuesto que trabajan con la gastronomía local. Y bueno, surgió esta propuesta denominada plato solidario, que tiene que ver con que los restaurantes que se sumen en la semana gastronómica, que es del 17 al 23. Por cada plato que un comensal seleccione, porque el restaurante elige un plato solidario. Puede estar en la carta o puede ser un nuevo plato. Por cada comensal que consuma ese plato, el restaurante dona 40 pesos por plato consumido. Y la verdad que es interesante, porque estamos por encima de los 40 restaurantes adheridos a la semana gastronómica. Y bueno, después tenemos las catas. No sé si querés contar un poquitito más vos, Mario. Sí, un poco estamos tratando de que esto, de que la semana gastronómica, sabores de Tandil, se termine siendo una fiesta y se termine instalando. Tratamos de hacerlo siempre la misma semana, la semana de la primavera, el 21 de septiembre. Con lo cual, bueno, desde la asociación de hoteles y restaurantes, Chocho, por dar una mano a la gente del Banco de Alimentos, y por otro lado, por tratar de generar una fiesta más para la ciudad, que nos permita tratar de, con el tiempo, traer gente de afuera y que la ciudad se viste de fiesta. Yo siempre digo que es la semana en la que la gastronomía se va a vestir de fiesta. Un poco porque le vamos a dar una mano a ellos con el tema del plato solidario, y otro poco porque cada uno de los eventos que vamos a desarrollar esa semana van a tener que ver con la gastronomía, con aprender un poquito más de los productos de acá de la zona y de qué es lo que se usa acá en la zona para cocinar. Y bueno, la idea es empezar a sumar voluntades y a sumar gente para que esto sea en la fiesta. ¿Alguna de las actividades previstas, contanos Mario, para esa semana? Bueno, son muchas, pero las catas y degustaciones que vamos a hacer, este año van a ser tres exactamente. Una va a ser la tradicional, que es la de cerveza, salami y queso, porque esa es como que, es demasiado emblemática para la ciudad, por la cantidad... No puede faltar. Por la cantidad de cervecerías que hay fabricando acá en la ciudad, por la cantidad de... y por lo que significa el salami y el queso para nosotros, para nuestra gastronomía. Con lo cual, esa va a ser una que va a ser el día lunes 17, después tenemos el viernes 21, se va a hacer una cata de vinos, que va a estar la participación de la bodega local presentando un vino, y esa se va a hacer con algunos bocados, hechos por la gente de Sibum, de la Escuela de Arte Culinario, que van a ser bocados a base de carne. Y el día sábado, a la tarde, vamos a hacer una degustación, también con una pequeña charla, siempre explicativa, y tratando de enseñar un poquito qué es lo que se hace y por qué se hace en esta zona los productos, que va a ser de pastelería artesanal o de pastelería serrana, digamos. Y eso va a ir acompañado por un té, obviamente. Claro. Bueno, una propuesta más que interesante, y desde el banco, bueno, siempre unidos, y se viene la celebración anual. Sí. Nosotros, la cena, decís vos, ahora el 7 de septiembre, que obviamente ustedes con Claudio van a estar conduciendo, ya es, nada. Un clásico. Son un clásico de Tandí. Exactamente. El viernes 7 de septiembre, en la Cámara Empresaria, Beneficio de Banco de Alimentos, Pajarito de la Calle y Conín. No queda nada, es la otra semana. Sí, así que seguimos invitando gente, quedan algunos espacios disponibles. El teléfono es el del banco, 444-9149, para quienes quieran adquirir su entrada. Con un show para bailar y divertirse. Sí, y este año, bueno, queremos agradecer a Enoch y a su familia, porque nos van a estar acompañando, y a Donoren cantando Enoch. Para nosotros es sumamente gratificante que un niño esté participando de la cena, siendo que nuestro trabajo tiene que ver con los niños. Mucho con los chicos. Exactamente. Muy bien, bueno, para pasarlo bárbaro, las propuestas ya están planteadas, seguramente más cerca de la fecha estaremos dando más detalles. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por esta visita aquí a la ciudad. Nos tenemos que ir a una pausa, quédense, ya venimos.